Capricornio, ¿cómo te fue el Navidad? Espero que tuviste muchos regalos y que ya estás listo para decirle adiós al 2021 y irnos ya con todo para el 2022, porque fíjate que para ti también el 2022 va a ir bastante bien. Sin embargo, creo que el 2021 tuviste oportunidad de arreglar muchos problemitas y los dejaste pasar. ¿Qué pasa? Pues vas a arrancar el año con algunos problemas. No hablamos de que sean problemas demasiado grandes, pero sí va a haber algunas decisiones que vas a tener que tomar. Decisiones que vienes aplazando desde el año pasado, ¿sí, sí? Desde el 2019 te aventaste el 2020, te aventaste el 2021 y Capricornio sigue pensando si hace o no las voces. Y sí, ya sé, dijiste, abuela, desde el año pasado. Bueno, sí, desde el año pasado, pero pues digamos que ya vienes desde el 2019 tomando decisiones que al final, pues no, no las concretas, pero ¿qué crees este 2022? La energía va de que todos crezcamos, de que tengamos un buen año, y no tanto porque el año vaya a ser bueno. Más bien creo que nosotros estamos listos como buenos guerreros para darle la batalla a la vida y aún con miedos, con algunas carencias, pues estamos dispuestos a poner nuestro resto en la mesa y vamos con toda la intención de ganar. Y por supuesto que Capricornio es uno de los superguerreros del Zodíaco, pero Capricornio va a ser otro de los signos que va a tener que empezar, pues ahora sí que a dejar ir Capricornio. Tiene ya mucho tiempo tratando de hacer cosas, pero que el sentimiento, que si la emoción, que es que a mí sí me importa cómo me ve el mundo, es que ¿qué van a decir de mí? Y ahí sigue Capricornio sufriendo. Capricornio, lo que no hagas tú por ti, nadie lo va a hacer, ¿eh? Y eso es bien importante que lo empieces a repetir en tu cabecita. Si tú quieres salir adelante, vas a tener que hacerlo tú. Cualquier cosa que sea de beneficio para ti o para tu vida, pues son cosas que tendrás que hacer tú. Nadie las va a hacer por ti, absolutamente nadie. Así que mi querido Capricornio, a prepararnos para tomar decisiones, algunas que no te van a gustar, por supuesto, pero que van a ser necesarias para que tu 2022 sea un año fácil. No me hagas caras, que de verdad, si analizas desde el 2019, vienes arrastrando algunos problemas que no es que no los hayas podido resolver, más bien no has querido resolverlos. Y bueno, este mes de enero, pues, lo comienzas con la presencia de Saturno. Y esto es muy bueno para ti porque quiere decir que vas a comenzar el año con el pie derecho, con voluntad de hierro. Vas a estar listo para ponerte a dieta, para comenzar algún negocio, para tomar esas decisiones de trabajo que no has querido tomar. Ahora sí que va por todo Capricornio. Y en enero, por supuesto, que vas con todas las ganas, con fuerza de voluntad, con suerte. Te llevas todo para que te vaya bien, para que comience bien el año. Las estrellitas te tienen todo dispuesto para que este año, tanto a nivel personal, como espiritual, como laboral, para que tengas un año muy bueno en el que te va a pasar un poquito de todo, pero sobre todo muchas sorpresas interesantes. Este año, como ya se los comentaré en el general del 2022, pues, la energía del mes va mucho de lo que son nuestras relaciones personales, la comunicación. Y Capricornio va a ser uno de esos signos que se va a rodear de personas realmente interesantes, que no solamente le van a hacer bien en el campo sentimental, también en el profesional y en el familiar. Digamos que para Capricornio las cosas, pues, ya están cantaditas de que todo va a ir maravillosamente bien y el único que se las puede hacer difíciles es el mismo Capricornio, como ya lo dije, aplazando decisiones. El hecho de que no me tomes decisiones, el hecho de que no te decidas a sacar de tu vida lo que te está molestando, pues, creo que sí pudiera ser la diferencia entre un muy buen año y un año, pues, que va a pasar sin pena ni gloria, que vas a estar tranquilo, pues, sí, pero que vas a avanzar mucho, pues, no. En cambio, si te decides a tomar las decisiones correctas, pues, digamos que vas a tener un año lleno de éxitos, así que a trabajar, a ponernos de buenas, a tener una actitud positiva, porque te espero un muy buen año. Pero bueno, en el amor, para los casados sobre todo, pues, va a haber la necesidad de evitar tensiones lo más que puedas. El diálogo es importante, ya lo hemos platicado muchas veces. Las tensiones del 2021 todavía te van a acompañar en el 2022, sobre todo en cuestión económica. ¿Por qué? Capricornio, pues, es un signo que le gusta planear sus gastos, no les gustan las sorpresas, y cuando no hay recibos pagados, cuando hay faltantes en el refrigerador o la alacena, pues, Capricornio se pone de muy mal humor. Sin embargo, te recuerdo que donde gritan dos, ninguno de los dos se entiende. Vamos a tratar de hablar con nuestra pareja un poquito más este año, y de entender que, pues, el 2021 fue malo para todos, Capricornio. Y este 2022, pues, definitivamente las cosas comienzan a acomodarse, pero no va a ser de golpe. Así que hay que tener mucha paciencia con tu pareja, y sobre todo hay que ser tolerantes. La tolerancia va a ser la que te va a hacer el año. El tolerar, el entender que no son iguales, tú y tu pareja son personas diferentes. Es imposible que piensen igual, y lo mejor que pueden hacer es sentarse a dialogar y a encontrar algunas soluciones que los hagan felices a los dos. Pero nada de pleitos, sobre todo si amas a tu pareja, porque con el asunto este de que vas a tener que tomar algunas decisiones bastante fuertes, en una no vaya a ser que sea la de un divorcio, que por supuesto que no va a querer tenerlo Capricornio, porque a ustedes les gusta la seguridad. Y eso de andar buscando nuevamente pareja, pues, no, no es para Capricornio. ¿Tanto que se tardan en tomar la decisión para terminar divorciados? Pues no, mis ángeles. Así es de que a buscar soluciones y evitar las discusiones de pareja. Por otro lado, Capricornio, si tienes problemas con la familia de tu pareja, ya sea él o ella, este año 2022 también es un año en el que vas a poder hablar del tema, en el que vas a tratar de buscar esas soluciones que estás necesitando. Y si esto implica de repente que dejes de ir a casa de tu suegra o de tu suegro, pues ni te las pienses Capricornio, porque nuestra tranquilidad no tiene precio. Deja de preocuparte de cómo te ven, de que si te quieren o no te quieren, de que si lo que dicen o lo que piensan de ti, eso que no te preocupe, tú concéntrate en tu pareja y pues mira, la gente siempre habla. Si somos buenos por buenos, si somos malos por malos, si somos gordos por gordos, si somos flacos por flacos, pero siempre van a encontrar algo. Cuando es la familia política, pues es todavía un poquito más estresante, porque las mamás, la mayoría y los padres de las señoritas, pues queremos príncipes y princesas, sin tener en casa ni príncipes ni princesas. Así es de que siempre les vamos a estar buscando un defecto a los yernos o a las noedas. Lo mejor que puedes hacer es no subirte en esos trenecitos del terror, dedicarte a tu pareja y evitar las confrontaciones, porque este es muy buen año para que lo platicas con tu pareja y si hay necesidad de que tú dejes de ir con un pretexto o con otro, tómalo, porque de lo que se trata es de que estés bien con tu pareja, no con la familia de tu pareja. Esto por supuesto sin dejar de tener, pues ahora sí que una actitud cordial, sin dejar de ser corteses, porque mis ángeles, lo cortés, no quita lo valiente. Simple y sencillamente, si hay necesidad de alejarnos un poquito, lo hacemos para evitar problemas dentro del matrimonio. Por otro lado, muchos matrimonios de los capricornios pueden tener problemas por la falta de tiempo de la pareja o de ustedes mismos, porque se dedican más tiempo al trabajo que a la situación de la casa, al compartir en familia y demás. Así es de que también es otra de las cosas que vas a tener que hablar con tu pareja, o bien si eres tú el que estás trabajando más de la cuenta, pues hacernos tiempo, mis ángeles, porque esto también puede ser una situación que puede meter muchísima atención en la relación de pareja de capricornio. Pero bueno, ¿y los solteros? Bueno, los solteros van a estar un poquito más tímidos de lo normal. Siempre cuando comienzan a conocer a alguien, pues son un poquito retraídos, pero mis angelitos, si les gusta mucho una persona con la que empiezan a salir, hay que tomar confianza, porque la timidez me los puede llevar a que esa persona, pues se decida por alguien más. Va a ser un año en el que no me les van a faltar las citas románticas, las invitaciones a salir, pero sí pueden estar perdiendo personas muy interesantes, ¿por qué? Porque ustedes no se deciden actuar. Así que sin miedo, mis angelitos, este 2022, si quieren invitarle a alguien un café o una copita, pues lo hacemos. Total, si me les dicen que no, no pasa nada. Por lo menos ya no se quedaron con la curiosidad, pero sí van a tener que soltarse un poquito más si quieren tener éxito en cuestión de amores. Por otro lado, como ya lo dije, este año 2022 va mucho de comunicación y las amistades nos van a ayudar en muchísimas cosas. A Capricornio esas amistades es muy probable que le presenten al amor de su vida, o bien personas con las que pueden tener relaciones serias. Así que hay que poner atención con los amigos y si te invitan a tomar café, a una boda, a un bautizo, a donde te inviten, tú di que sí. Ey, no sonrías todavía, te llevas tu cubrebocas. Sí, sí, ya sé, soy bien latosa, pero hablando justamente de la salud, pues en cuestión de salud va a estar muy bien. Capricornio es uno de esos años en los que la suerte va a estar de tu lado, no solamente a nivel profesional y en cuestión de amores también en lo que respecta a la salud. Vas a sentirte fuerte, vas a andar muy dinámico y más bien hay que ver dónde traes el interruptor de apagado para que puedas dedicarle tiempo a la familia porque te va a sobrar energía este año. Sin embargo, si ya tienes algún problema crónico o ya estás tomando algún tipo de medicamento, esto sí hay que tomarlo muy en cuenta porque aquí sí puede haber recaídas. Entonces ya lo sabes, en cuestión de salud no viene nada malo para Capricornio, pero sí definitivamente tienes que ser muy cuidadoso con los medicamentos que ya tomas en la actualidad o si tienes ya algún tipo de padecimiento que sea crónico, no dejar pasar las molestias para que no crezcan. Y bueno, en el tema del trabajo para Capricornio. Capricornio este año pues va a brillar y va a brillar muy pero muy bien. Esto lo malo es que te va a traer algunas envidias dentro del trabajo y competidores que no van a ser fáciles de vencer. El mejor consejo que te puede dar la abuela, que te tomes las cosas con calma, que no quieras abarcar demasiado y que si hay cosas que te ofrecen que tú sabes que no las puedes realizar, vale más decir, sabes que para esto definitivamente no creo que sirva, pero en cualquier otra cosa te puedo ayudar. El ser fanfarrones dentro del campo profesional no nos va a traer nada bueno Capricornio este año 2022. Lo mejor que podemos hacer este año es reconocer muy bien cuáles son nuestras capacidades y nuestros talentos y saber también cuáles son esas cositas en las que no somos buenos para no hablar de más y no afectar nuestra imagen profesional porque quedamos mal con algo que prometimos hacer, pero que no lo vamos a hacer, no porque no queramos, porque no sabemos cómo hacerlo o porque simple y sencillamente no es una de las cosas que nosotros hacemos muy bien. Así que este año en todo lo que sea tu trabajo, tus relaciones profesionales, etcétera, hay que ser muy cuidadoso con lo que aceptas, con lo que tú dices te puedo ayudar y también por supuesto con aquellas cosas que de antemano tú sabes que no puedes hacerlas porque no se te dan. Y esto va por aquello de que, bueno Capricornio le gusta avanzar, le gusta ser el primero en todo, son muy ambiciosos y puede ser que para que no se vaya a una oportunidad de trabajo o de negocios, tú digas yo puedo o yo sé hacerlo. No vamos a hacer eso este año Capricornio porque se trata de que demos pasos muy seguros. Acuérdate que el 2022 es un año en el que tú puedes avanzar mucho y qué mejor si esos pasos que des sean seguros, que sean pasos que nadie tenga porque decirte no, es que él llegó haciendo trampa o es que él no merece el lugar que tiene o peor aún, pude haberme quedado con tal trabajo o con tal negocio, pero no fue así porque me adelanté. Acuérdate que más vale paso que dure que trote que canse. Así que tranquilo que las oportunidades se te van a dar todo el año y vamos a caminar para poder apreciar el paisaje. Porque mira que cuando corremos no solamente nos cansamos, tampoco apreciamos el paisaje. Así es de que tranquilo, todo se va a dar bastante bien este año, pero nada de comprometernos a cosas que no podemos hacer. Acuérdate que vas a tener las envidias a todo lo que dan, vas a estar bajo la lupa no solamente de tus jefes, también de tus compañeros y no des qué hablar, no des oportunidad de que te puedan señalar, porque no es necesario. Tú sabes muy bien quién eres, eres muy profesional y eres capaz de alcanzar cualquier meta que te propongas este año sin necesidad de decir que puedes hacer cosas que de antemano sabes o que no las puedes hacer o que te pueden costar mucho trabajo. A manejarte dentro de lo que es tu zona de confort y todo va a estar muy bien. Por otro lado, Capricornio es otro de los signos que va a tener de regreso a su vida personas que ya salieron hace un buen tiempo. Yo aquí, mis ángeles, pues lo que les estoy aconsejando a la mayoría es que recuerden que segundas partes nunca fueron buenas, mis ángeles. La vida se trata de avanzar y la energía de este año 2022, de esto ya vamos a hablar en el video general del 2022 cuando termine de hacer los signos. Pues viene mucho de que regresen cosas, situaciones, personas que ya salieron de nuestra vida pero que en un momento dado regresan. Aquí, mis angelitos, pues no hay que olvidar que cuando termina una relación, ya sea profesional, laboral, familiar, etcétera, es porque se nos agotó la paciencia, porque esa persona nos falló de alguna manera, porque vamos a reconocer que Capricornio sí que da oportunidades. Capricornio, si bien es cierto que es inflexible para muchas cosas, cuando ama realmente, no da una oportunidad, da muchas. Siempre con la mentalidad de que esa persona puede cambiar o que nos puede traer algo bueno a nuestra vida. Digamos que Capricornio prefiere confiar en las personas, le gusta confiar, le gusta creer que las cosas se pueden arreglar, que las personas pueden cambiar, pero esto no siempre sucede así. Así que si regresan, sobre todo personas en el aspecto sentimental a tu vida, este 2022 yo te invito a que antes de que te animes a decirle a la persona, regresemos, pienses qué fue lo que los separó, cuáles fueron los motivos por los que esa relación se terminó, y si tú crees que esa situación no fue demasiado fuerte o que fueron causas del destino, donde no tuvieron ninguna cosa que ver, ni uno ni otro, pues adelante. Pero si tenemos una historia de agresiones, de resentimientos, de demasiadas peleas dentro de la pareja, te encargo que lo reflexiones bien. Si algo no tiene precio en esta vida, es nuestra tranquilidad. Lo mismo va en el aspecto profesional. Si te ofrecen que regreses a un trabajo, recuerda qué fue lo que te hizo salir de ese trabajo, y sobre todo piensas, si el regresar a un trabajo que ya dejaste por alguna circunstancia, te representa crecimiento de alguna manera. Y aquí pues les vuelvo a repetir, mis queridos capricornios, la vida se vive hacia adelante, no hacia atrás. No es bueno volver sobre nuestros pasos. De lo que se trata este 2022 es de avanzar. Así que muy atentos. Urano, este 2022 va a estar, pues digamos que listo para mostrarte el camino hacia el futuro. ¿Por qué? Porque es en el futuro donde está la grandeza de Capricornio este año. Nada de pasado. Pasado en el pasado se queda. Vamos por futuro y vamos a avanzar, Capricornio. Por favor, yo sé que en ocasiones a ti te gusta dar oportunidades, pero te repito, este 2022 se trata de que crezcas. Así es de que, por favor, nada de voltear al pasado. Bueno, puedes hacerlo como referencia de lo que no debes hacer. O bien, si fueron momentos buenos, agradables, alguna situación, pues toma lo mejor de esa situación como experiencia también, pero nada de jalarlo a tu presente. Presente y futuro, por favor, este 2022 para que todo esté bien en tu vida. y bueno, en casa con los amigos, con la familia, pues este 2022 como que se va a soltar el diablo en casa. Te va a tocar ser el que concilia dentro de la familia. No se peleen tranquilos todos. Vas a tener que estar buscando soluciones para más de un familiar. Esto, por un lado, va a ser bastante bueno porque te vas a afianzar como una persona importante dentro de tu familia, pero ahí te encargo que no tomes partido. Acuérdate que en el caso de problemas familiares, ellos al ratito se contentan y después los que quedamos mal somos los que nos metimos. Si vas a conciliar, adelante. Si no puedes hacerte de ninguno de los dos lados porque resulta que amas a las dos, partes, pues simple y sencillamente ahorita vengo, tengo algo que hacer y te me desapareces del mapa, pero prohibido intervenir en problemas familiares si vas a tomar partido. ¿Con qué objeto? Para que no te me metas en problemas. El año viene bastante bien. De lo que se trata es de mantener la mejor actitud que podamos, de estar muy positivos, muy optimistas y sin meternos en ningún problema. Ahora sí que Capricornio va a tener que evitar la confrontación en todos los sentidos. En cuanto a la ayuda económica y moral a familiares, esta también creo que es una de las cosas que te va a sobrar más este año. Pero aquí volvemos a lo que te dije al inicio del video. Hay que cuidar mucho mis angelitos que, pues bueno, no se me descuiden ustedes por ayudar a los demás. Esto no es egoísmo de ninguna manera. Porque luego por ahí me dicen, abuela, es que, ¿qué hizo? No es egoísmo. No. Les voy a decir por qué. Cuando nosotros estamos bien, podemos ayudar a toda la familia. ¿Por qué? Porque estamos bien, estamos trabajando, estamos ganando dinero. Y si hay alguna eventualidad, lógicamente podemos ayudar. ¿Por qué? Porque estamos bien. Cuando nosotros estamos mal, cuando no tenemos dinero, cuando tenemos demasiados problemas, cuando estamos mal de salud, no podemos ayudar absolutamente a nadie, mis angelitos. Así que lo óptimo es estar bien. ¿Cómo logramos estar bien? Ocupándonos de nosotros. Ya de por sí, Capricornio este año va a tener que tomar algunas decisiones, como ya lo dije, para poder seguir avanzando. Y creo yo que el reconectarse con ustedes mismos, el meditar sobre las cosas que necesitan, sobre lo que los hace felices, me les va a hacer muchísimo bien. La familia va a estar ahí para ustedes, cuando ustedes los necesitan. Para ustedes es importante que la familia los reconozca. Y este año 2022 me los van a reconocer bastante. Pero esto no implica que Capricornio tiene que dar todo lo que tiene, para poder quedar bien con la familia. Acuérdate. 2022 es de avance para ti Capricornio. Y para que puedas tener un muy buen año, necesitas estar bien. Así que a cuidarte mucho, a dedicarte tiempo, y con la familia nada de tomar partido. Conciliar, por supuesto que puedes hacerlo, pero siempre siendo muy diplomático, sin tomar partido. Damos consejos, apoyamos en lo que podemos, pero no tomamos partido, con ningún bando de la familia. Bien, neutrales, y verán que van a tener un año muy agradable. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Ya se la saben. Si les gustó el video, regalen un like. Si no están suscritos a mi canal, pues, ¿qué están esperando? ¿Dónde van a encontrar una abuela mal quedada que los va a querer mucho? Suscríbanse a mi canal, hombre, y van a ver qué agradable es que yo les diga que el lunes hay horóscopo y se los termina el miércoles. Pues no, mis ángeles, el prometer no empobrece. Y siempre cumplo. Al final, miren que siempre termino de subirles el horóscopo, pero bueno. ¿Y qué otra cosa les tengo que decir, mis ángelitos? Aparte de que me regalen un like, se suscriban a mi canal. Pues claro, mis ángeles, no solamente compartan el video con los amiguitos, también pasen un muy feliz año nuevo. Espero que el 2022 me les traiga muchísimas cosas buenas, que me les tengan muchas sorpresas agradables, pero sobre todo, que ustedes tengan una muy buena actitud. A cuidarse mucho, mis ángelitos, a tratar de ser inmensamente felices, a cuidar mucho su tranquilidad, porque esa no la venden en la farmacia, y bueno, mis ángelitos, por supuesto que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones.